Este martes y hasta el miércoles 19 de diciembre se realizará el proceso eleccionario para elegir a la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Lagos y los Consejeros Superiores para el año 2019. Para ello, existen dos listas inscritas, la lista A y B, además de dos cargos para Consejero Superior de la Universidad. Así lo dio a conocer Ariel Moreira, presidente del Tricel, quien agregó que ambas listas realizaron el procedimiento para dar a conocer cada una de sus propuestas a la comunidad estudiantil y de esta forma estén informados a la hora de emitir su sufragio. Lo que hemos visto hasta el día de hoy, sí, hay dos listas presentes que están presentando sus propuestas, como ven atrás están teniendo sus actividades cada una de ellas para hacer promoción de lo que están haciendo, de lo que van a plantear, de intentar invitar a la mayor participación posible de todos los estudiantes de la Universidad de los Lagos. Me consta que cada una de las dos listas tiene un fuerte impulso en relación a que los estudiantes se sientan parte de la universidad, sientan que la federación que salga va a ser una federación representativa de ellos y que les va a hacer valer la opinión en cada una de las instancias. Moreira agregó que existen diversos desafíos para la nueva federación de estudiantes de la Universidad de los Lagos que asuma luego del proceso eleccionario. Lo que esperamos de la nueva administración son desafíos, aumentar la participación de los estudiantes, que generen mayor cantidad de procesos, que hagan que la universidad sea mucho más inclusiva y que cada una de las actividades o propuestas que tengan los estudiantes no queden solamente para la universidad de los estudiantes, sino que se amplíen a la comunidad. El próximo año hay un desafío con la incorporación del ITR dentro de nuestra casa de estudio, porque se viene acá para Chinguiwe, perdón, aquí para Chuyaca, perdón, a la localidad de Chuyaca. Así que eso va a ser un desafío de incorporar a nuevos compañeros a la dinámica de la federación, a la dinámica de la institución en la que van a entrar. Una de las candidatas a presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Lagos, Victoria Arriagada, representa la lista A, Creando Comunidad, e indicó que la lista la conforman 12 personas de distintas carreras con el objetivo de contar con la máxima representatividad de estamento estudiantil, contando con diversas propuestas que fueron expuestas a la comunidad educativa de la Casa de Estudios Superiores. Nosotros hoy día entablamos propuestas nuevas, propuestas en el fondo que fomenten la participación activa estudiantil, el hecho de que construyamos comunidad universitaria y sobre todo el seguir vinculados con la comunidad osornina en general, ya sea la comunidad osorno como alrededores, alrededores rurales, donde finalmente muchos, claro, hacemos el diagnóstico de que hoy día estamos prácticamente en una burbuja dentro de la universidad por estar muy alejados del centro de la ciudad o de otros alrededores de la ciudad osorno. Entonces, en el fondo queremos sacar todas nuestras actividades que solemos hacer acá en la universidad, sacarlas hacia afuera, hacia la comunidad, hacer talleres, voluntariados. Tenemos también hacer una propuesta con adultos mayores, por ejemplo, el hecho de hacer, por ejemplo, talleres de computación, diferentes reforzamientos académicos a los niños. En el fondo, ¿qué más? Voluntariados, por ejemplo, en distintas poblaciones, con las distintas problemáticas que puedan estar viviendo los vecinos. Francisca Opaso, quien es candidata de la lista B, ahora cambiemos al cargo de vocalía de género, vinculación con el medio, cultura y diversidad sexual, señaló que uno de los puntos centrales de la lista es el tema de la transparencia. Dentro de las más importantes, como te digo, la primera es la transparencia, la segunda es la creación de un grupo LGBT dentro de la universidad, en donde se pueda formar alguna personalidad jurídica, en donde ellos sean capaces de poder trabajar en base a ellos mismos, en donde no exista ningún reglamento hacia ellos y ellos se sientan en confianza donde ellos se quieran estar. La segunda es la creación de un cuarto comunitario y la plantación de árboles nativos dentro de la universidad, para así poder formular una universidad más sustentable y más sana. Para poder crear este cuarto comunitario, se traería una curadora de semillas desde la comunidad de Metrenco, de Temuco, que está a 20 kilómetros de esta localidad, y ella se especialista en todo lo que es el tratado, el curar, el cuidado y la reproducción de las semillas, sobre todo las que se encuentran en peligro de extinción. A ella sería nuestro primer aporte para poder realizar este gran proyecto. Además, tenemos programas deportivos, tantos paraolímpicos como no, programas que tienen que ver con la unión dentro de la universidad de diversas carreras, y sobre todo, formar una alianza común para poder realizar un buen trabajo comunitario. El proceso leccionario para la elección de una nueva federación de estudiantes para la Universidad de Los Lagos finaliza este miércoles 19 de diciembre, y se espera una alta participación por parte de la comunidad estudiantil.